En cada rincón está la noticia. Mañana, tarde y noche. En el caso de las cabritas Camerún. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Desde el municipio de Purísima del Rincón, donde hace unos momentos se llevó a cabo, sin más gracias que tengan, por supuesto, una excelente tarde. Trabajo, nos toca esperar. O de plano, no nos atendieron. Así es el periodismo. Lo vivo de cerca. Soy Melisa Delgado. Mi pasión es la información. Encuentro informativo. Compromiso periodístico con usted. Hola, chicos. Buenos días. Me da mucho gusto saludarles y, sobre todo, pues, de regresar nuevamente aquí a mi alma mater, la Universidad Vasco de Quiroga. Ustedes ya vieron un poquito acerca de lo que he realizado. Me gustaría saber de qué, antes de iniciar, de qué semestre son, para saber un poquito el contexto. Primero, primero. El periodístico en la televisión. Ustedes saben, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el periodismo en el día de hoy. Voy a poner un poquito para acá. No te estorbo con las imágenes para poder ver. Ustedes saben que los seres humanos somos influenciables a lo que percibimos, a lo que sentimos, sobre todo a lo que escuchamos. Una sociedad se comporta, habla, dependiendo de lo que está recibiendo. Ustedes diariamente, al despertarse, prenden la radio, monitorean los medios de comunicación, monitorean la televisión y, sobre todo, tienen la necesidad de estar informados y, sobre todo, de ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Bueno, más adelante vamos a poner de qué manera debe de ser un periodista de acuerdo a cada medio de comunicación, de acuerdo a las políticas de cada medio de comunicación. Bien, hay autores que denominan al periodismo como el cuarto poder. ¿Ustedes saben por qué el periodismo el cuarto poder? Alguien que me pueda decir, para que esta charla sea dinámica y no esté yo hablando, me gustaría también que ustedes pudieran participar. ¿Por qué creen que el periodismo, los medios de comunicación pueden considerarse como el cuarto poder? ¿Por la influencia que ejercen sobre la sociedad? Exactamente. ¿Otra persona que quiera participar? Pero sí, principalmente es por la influencia que tienen en el receptor, ¿no? Por la influencia, precisamente, de la información que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Tanto el periodista como el medio de comunicación se convierten en una plataforma de soporte informativa que, en algunos casos, puede estar dirigida a guiar las masas, como lo que comentabas, a influenciar al público. Entonces, yo voy a hacer un poquito dinámico esto, a lo mejor ustedes ya lo saben, para llegar a lo que son las noticias informativas y cómo realizamos el periodismo en lo que es la televisión. Nada más los voy a contextualizar un poquito. Vámonos con la siguiente información. Voy a enfocarme a una nota informativa porque es lo que más realizamos en la televisión para el contenido de un noticiero. El objetivo principal, ustedes ya lo saben, los que llevaron periodismo de una nota informativa, es formar la opinión del público a través de la información. Yo, con mi nota informativa, tengo que hacer que el público opine de esa nota informativa, ¿no? Dependiendo de cualquier tema que sea. Ahora, ahorita vamos a ver ejemplos. Y la audiencia tiene que opinar, la audiencia debe de, pues ya como lo dije, opinar acerca de ello. La nota informativa es una de las más ricas del periodismo informativo. Esta nace, se genera más o menos en el siglo XX y el periodista emplea su talento de redactor. Aquí es bien importante, en una nota informativa, mi talento de redactor, ¿qué tanto sentimiento le voy a meter a esa nota informativa? Una nota audiovisual debe de ser muy breve y muy clara. Yo estoy hablando específicamente de la televisión. El periodismo, a lo mejor escrito, le metemos un poquito más de sentimiento, a lo mejor un poquito más de detalles para que el lector, pues pueda, ¿cómo se llama? Imaginarse lo que está viendo, ¿por qué? En la nota audiovisual, pues nosotros estamos viendo las imágenes, ¿no? Cuando se trate de inserciones de convenio, como son gobierno del Estado, gobierno municipal o cualquier otro medio de gobierno, no debemos de, nosotros los que nos trabajamos en la televisión, al momento de lanzar esa nota, no debemos de contener frases de elogio o hechos irreales, ¿no? No debemos de decir, ¡ay, pues muchas felicidades al presidente municipal por su bolobro! No, se ve así como, ¡ay, está comprado, ¿no? Aunque no esté pagando. Este, antes de publicar la información, el periodista debe estar seguro de esa información. Nunca debemos suponer en los medios de comunicación, ¿no? Ni nunca debemos de creer que es eso. Debemos de estar 100% seguros antes de publicar información. Ya debemos, debimos de haber consultado fuentes, debimos de haber, sí, consultado fuentes, nunca suponer ni ser promotores de los rumores, ¿no? Yo lo voy a poner porque me dijo el vecino que probablemente es esto, ¿no? Si tú haces eso, pierdes credibilidad en los medios de comunicación. Entonces, siempre antes de publicar una información, radio, periódico, televisión, deben de estar 100% seguros que es esa la información, ¿no? Vamos a la siguiente. Este, la nota informativa, dependiendo del tema, la nota puede contener toques de emoción, humanidad y tintes de color. Ustedes han visto algunas notas en tele, me estoy hablando del lenguaje televisivo, le dan mucha emoción, mucho hasta sentimiento, le ponen musiquita, este, le escriben un poquito, a lo mejor, si estoy hablando de una nota humana, a lo mejor me graban un poquito los pies de la persona, ¿no? Entonces, más adelante les voy a poner unos ejemplos de saber cómo hacer una nota informativa, dependiendo de cualquier tema. No todos los temas son para ponerle emoción y tintes de color, dependiendo del tema, ¿no? El periodista no transmite su ideología en una nota informativa. Únicamente el periodista lo que hace es informar. Yo no puedo opinar de un determinado tema, porque no estoy haciendo periodismo de investigación. Si únicamente aquí en la televisión, en los noticiarios, hacemos periodismo informativo. Siempre los periodistas informamos. Nunca debemos hacer una opinión respecto a un tema, porque no sabemos qué tipo de público te está viendo, ¿no? Bueno, hay opiniones muy ligeritas. Les voy a poner este, por ejemplo, un ejemplo de cuando no se debe hacer un comentario. Ustedes recuerdan, este, en Guadalajara, una pequeñita que es una embarazada de nueve años. ¿Sí se acuerdan de esa información? Que no fue cierta, pero bueno, a final de cuentas, este, tú como periodista presentas la información. Vámonos a ver la siguiente nota. Les presento el caso de esta pequeña, que en Guadalajara, pues, insólitamente, ¿no? Bueno, ya regresamos, pero yo nunca he dado a decir, qué bárbara, por qué se embarazó, o qué bárbara, los papás dónde estaban, porque no sabemos por qué se embarazó la niña, antes de investigar que no fue cierto. Pero ustedes nunca pueden hacer una opinión, ¿no? Ni de niños, ni de violaciones, o sea, son temas muy delicados. Y sobre todo, ni de religión tampoco, porque no sabemos. Hay personas que a lo mejor en tu audiencia no son religiosos, o no comparten la misma ideología. Entonces, en un medio de comunicación, bueno, en el noticiario, siempre debemos de ser muy neutrales. Nunca debemos de emitir una opinión, ¿sí? Que quede muy, muy claro para todos aquellos que vayan a dedicarse a lo que son los medios de comunicación, a dedicarse a cubrir eventos y todo, ¿no? La nota aporta un elemento muy importante, que es la valoración de la información mediante estadísticas. Siempre en una nota informativa debemos de meter datos duros, datos fríos, que son lo que nos aportan un poquito más de credibilidad, y es la fuente de la que estamos sintonizando. Mediante estadísticas, detalles de la nota y testimonios e inserciones de personas, ¿no? Que ustedes, los famosos sondeos, los famosos insertos de las autoridades, dependiendo del tema, les vuelvo a decir, testimonios de terceras personas que sirven de pilar para apoyar la opinión del público. Ya les había dicho que una nota informativa siempre debe de acaparar la atención del público, tiene que ser llamativa. Un medio de comunicación puede ser una nota dependiendo de las políticas que su empresa le brinde. Una nota muy amarillista, roja, de ahí no se sale. Pero en el caso en el que yo trabajo, no nos permiten hacer notas demasiado rojas. En temas comunes, claro, siempre y cuando no estamos cubriendo la policía, canela de seguridad, pues obviamente no podemos hacer notas tan feas, por así decirlo. Ahorita les voy a poner ejemplos, ¿no? La que sigue. Fuentes de información. Ustedes saben que, obviamente, cuando estamos haciendo una nota, debemos de tener nuestra fuente de información. Fuente de salud, fuente de educación, fuente de religión, fuente de lo que es gobierno del Estado, presidencia y congreso. De acuerdo con los datos y con las opiniones de las personas que ellos nos dicen, las notas, quien cubre la fuente de presidencia, congreso, gobierno u otras instituciones o dependencias gubernamentales son notas aburridas. Son notas que no nos van a llevar a nada. ¿Qué les parece cuando una persona opina acerca de... El alcalde municipal realizó una obra en tal lado, ¿no? Es relevante, pero no tiene tanto sentido como cuando yo me encuentro una nota de otro tema, ¿no? Que sí me aporta más... Ah, órale. No, pues a la niña la violaron, ¿no? Híjole, sí está grueso el tema. Entonces, quien tiene asignada la fuente de estas, pues generalmente sus notas, no digo que todas sean aburridas porque hay temas importantes en el Congreso como nuevas leyes que hay, temas de debate de algunos legisladores, igual. Pero generalmente las notas así, de acuerdo a la gente y de acuerdo a como nosotros trabajamos, son notas muy aburridas que no nos van a aportar nada, por así decirlo, ¿no? Las fuentes principales, como les decía, están en la calle, en las historias personales. A la gente le interesa lo que hay en la calle, ¿no? Opina más, por ejemplo, se cayó un póster, alombrado publicó, ¿qué dice la gente? ¿por qué motivos? Opina más que si X presidente inauguró, ya les dije, X calle o algo así, ¿no? Este, las notas deben estar equilibradas, deben de tener siempre una parte y contraparte de la historia, ¿no? Yo debo de escuchar, a lo mejor en este caso, pongo el ejemplo de, en una denuncia ciudadana, ¿no? Este, vecinos, incómodos por el exceso de ruido de los otros vecinos, ¿no? Yo necesito ver qué dicen estos vecinos, pero también necesito escuchar a los otros vecinos, ¿sí? En una nota siempre debemos poner así, no nos debemos dejar siempre con una parte, siempre debe de ir parte y contraparte, ¿no? Para que pueda generar opinión y para que pueda estar completa. Y generalmente ustedes no van a dar la solución al problema. La solución la va a dar la autoridad, la va a dar la demás gente. Ustedes como medio nada más lo están informando, punto. ¿Es bueno o es malo? Están informando. Y depende de cada medio, lo que les decía, este, hay frescura, seriedad, notas dirigidas al servicio social. O sea, el dependiendo de cada medio, yo voy a manejar mi nota informativa, medio y políticas de la empresa, ¿no? La que sigue. En cuanto a los conductores y reporteros, ya repasamos un poquitito. Antes de entrar a esta parte, les voy a poner, este, unos ejemplos de lo que son las notas informativas. Si usted no tuvo la oportunidad de salir de vacaciones, no se preocupe. León es el lugar ideal para visitar toda la familia. Existen diversas actividades que usted puede hacer sin salir de aquí de la ciudad. Acompáñeme, le voy a presentar a donde usted puede ir. El templo expiatorio es un recinto de estilo gótico con belleza arquitectónica. Se aprecian coloridos vitrales que permiten la entrada de la luz natural. El mismo templo posee un sitio que pocos conocen. Dentro del templo expiatorio se encuentra el camino a la reflexión, mejor conocido como las criptas. Acompáñenme a descubrirlo. Aquí se encuentran techos muy bajos, por lo que se deberá caminar con mucho cuidado. Se aprecian pinturas e imágenes religiosas para la oración y reflexión, así como más de 2.000 criptas. Para los que prefieren la fusión de arte y cultura, el Fórum Cultural de Guanajuato es un lugar de los mejores en el mundo y un espacio de entretenimiento, formación artística, donde se encuentran exposiciones. Se realizan foros y espectáculos, así como impartición de talleres. Si le gusta estar en contacto con la naturaleza, en el parque metropolitano podrá caminar o pasear en bicicleta, hacer recorridos en trenes, juegos infantiles o tirolesa, así como disfrutar de una comida al aire libre. Para refrescarse, hay parques acuáticos y balnearios que le permiten divertirse en familia y con los amigos. Yo creo que León es una de las ciudades más importantes del país. En materia turística ya estamos entre las 10 ciudades turísticas del país. Yo creo que estamos trabajando muchísimo para que León sea un atractivo. Ya lo sabe, disfrute de estas vacaciones sin salir de León. Con imágenes de Miguel Galán, Melissa Delgado, Noticieros Televisa. Esa fue una nota, pues, le puse un poquito de tinte, de emoción, un poquito de a ver qué nos, a dónde podemos ir, por qué la gente puede visitar esto, qué hay de interesante en cada espacio, en cada lugar. Si se fijan, entrevisté a la regidora encargada de la Comisión de Turismo. Entonces, ella me tiene que decir por qué visitar León, por qué está dentro de las primeras ciudades. Entonces, ustedes con el paso del tiempo van a tener olfato periodístico, olfato periodístico de decir, esto puede entrar, esto no puede entrar, le voy a poner esto, le voy a meter esto, para que esa nota pueda ser atractiva. Esta nota, las notas se clasifican en diferentes partes, ¿no? Esta, pues, fue una nota de temporada. Entonces, las notas de temporada son todas aquellas que están marcadas en el calendario. Esta es la isla que acabo de hacer ahorita en vacaciones. Entonces, vacaciones, fiestas religiosas, este, septiembre. Entonces, esas notas son las que siempre vamos a meter. Pero, ojo, hay una cosa, hay notas que, aunque tengan el mismo tema, debemos de cambiarlas. Si generalmente yo sé que siempre va a haber turismo, o que siempre tengo que atraerlo, pues tengo que hacer algo diferente que ya hice, para que no se vuelva a repetir. Si es en Navidad, a lo mejor la famosa nota de los chones rojos, los chones amarillos, ¿qué significado tienen? Pues, a ver, para el siguiente año voy a ver de qué manera la hago, de tal manera que no sea la misma que ya hice la vez pasada, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, con el paso de su experiencia por los medios, ustedes van a ir adquiriendo todo esto, que, bueno, también, este, es mucho de trabajarle, pero, pero, pues, aquí está el talento de cada quien. Por eso ahorita voy a platicar con ustedes quién va dirigido, sobre todo a los medios de comunicación, y sobre todo también quién va dirigido al área de periodismo, ¿no? Hay notas que son notas seguimiento, notas que le, por su, por el tema, tenemos que darles un seguimiento. A continuación les voy a presentar un trabajo que realicé, que mis jefes decidieron enviarlo a Foro TV, hace, este, como menos de un año, por la cuestión que le metí, el sentimiento, y sobre todo por la historia que se armó. Este, les voy a decir que es de una pequeñita, de tres años, que falleció, este, se cayó del techo de su casa accidentalmente, se murió, obviamente, le dio muerte cerebral, pero lo interesante es que sus papás decidieron donar sus órganos, ¿no? Pero, sus órganos, después hice otra historia, le di seguimiento a esta historia, y una de sus córneas, grabé al niño, al cual se la pusieron. Entonces, está muy interesante toda esa historia, la vemos y ahorita la analizamos. Ella es la pequeña Laura Concepción. A los casi cuatro años de edad, sufrió un accidente, se golpeó la cabeza y perdió la vida por muerte cerebral. Sus padres decidieron trascender la memoria de la pequeña y donaron sus órganos, el hígado, los riñones, los pulmones y las córneas. Laurita, como la llamaban familiares, amigos y conocidos, dio esperanza de vida a cinco niños. Sus padres aseguraron que ella está contenta con esta acción. Nadie nos obligó, ni nadie nos amenazó a algo, de decir que tienen que donar, sino que fue decisión prácticamente. Alguien nos dijo que podíamos hacer eso, pues fue decisión de nosotros donarlas, donar todo lo que sirviera de la niña, porque así de alguna manera manteníamos a la niña viva, entre todos, entre nosotros. Teníamos la esperanza de que al menos sabemos de que alguien tiene parte de ella y está vivo en algún lugar. Los médicos quedaron conmovidos, porque este es un caso de una niña muy pequeña donde existió fe y esperanza. La familia solicitó el apoyo al centro estatal de trasplantes. Y se localiza un receptor compatible con ella por edad en el Hospital Federico Gómez, Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es decir, el hígado de esta pacientita ya fue trasplantado en un niño, y está en buenas condiciones. Se buscó también un receptor de corazón, desafortunadamente no hubo un niño compatible con las características morfológicas del corazón de la donadora. Los dos riñoncitos se quedan aquí en Guanajuato. La señora Lucia aseguró que no se equivocó por la decisión que tomó con su esposo. Me siento así como lo hiciste bien, como algo de decir, mamá, gracias, gracias porque lo hiciste como yo quería, aunque ella tenía poquitos años. Yo siento que ella me agradece mucho y yo le agradezco mucho a mi hija por el tiempo que estuvo conmigo, pero sé que mi hija ahorita está dándole ánimo a muchos niños. Sus padres la recordarán siempre, pues ahora Laurita vive en otros pequeños. Con imágenes de Miguel Galán, Melisa Delgado, Noticieros Televisa. Ven cómo el sentimiento cambia, cambia de las personas y sobre todo el que una persona llore, eso pues obviamente a ustedes, como público les pega. Pero no voy a decir que vamos a hacer llorar a la persona, sino que también con las preguntas que uno hace, pues obviamente, y el momento que lo agarres, también hace que ellos puedan mostrar a la cámara todo eso. Pero esto para realizar esto es una serie de un trabajo muy complejo. Ustedes tienen que estar muy bien informados, todos los periodistas, reporteros, conductores, tienen que estar muy bien informados de lo que pasa, de los diferentes temas, para que puedan saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden hacer, qué publican otros medios, qué están publicando la radio, qué se dice en la radio. Vamos a monitorar los Twitter, de los políticos, del Facebook, vamos a checar la prensa escrita, qué sacó, cuál fue la nota de primera plana, cuál fue la nota de mi competencia titular. Entonces, tenemos que estar checando todo eso, tenemos que estar en contacto con las autoridades. nosotros nos apoyamos los reporteros, conductores, mucho con las fuentes de gobierno, con nuestros colegas de comunicación social, todos ellos nos mandan los boletines, los comunicados. Esta historia la armé, precisamente de un comunicado que me envió la Secretaría de Salud, que realizaron un trasplante y punto. Pero dije, no, quiero investigar más acerca de esta historia, quiero saber qué pasó, cómo fue, y a dónde paró todo esto. Entonces, de un tema, de un boletín que nos manda gobierno, algo así, podemos sacar muchas historias. Entonces, a continuación les voy a presentar, pues, ya les dije, la niña donó uno de sus córneas a otro niño, entonces me metí a la cirugía, me metí a ver de qué manera lo operaron y sobre todo, qué hice en sus papás y al final, cómo quedó el niño, ¿no? La visión de Jesús, de apenas un año y medio de edad, es un grave problema, pues tiene glaucoma congénito, se lo diagnosticaron desde que nació, pero ahora, la vida de este pequeñito y de sus padres será diferente, la visión de Jesús mejorará, pues llevará la córnea de Laurita, de casi cuatro años de edad, quien falleció, a causa de muerte cerebral. Los nervios se notaron en los rostros de los jóvenes padres, quien alegre se dieron cita para esta nueva etapa de vida en el Hospital General de León. Se siente uno, pues sí contento de saber que, pues gracias a trasplante, pues va a poder, ahora sí que ver ya bien mi niño, sí se siente uno como que contento y pues... ¿Qué sientes en este momento? Emoción, muchísima emoción, como que siente uno muchos sentimientos, pues sí encontrados. Su mamá colocó la bata al niño, quien con llanto y asustado fue llevado al quirófano. Las lágrimas brotaron por unos minutos. Los médicos lo prepararon para la cirugía del trasplante de córnea. Los minutos pasaron, el ritmo cardíaco se mantuvo estable. De esta manera, la córnea fue removida. Enseguida, se le colocó la nueva. Después de una hora, culminó esta operación con éxito. Esperemos, bueno, ahorita la evolución posoperatoria, pues bueno, va a implicar muchos cuidados, obviamente, por parte, bueno, ahorita de manera inicial, por parte del hospital, el personal. Pues el beneficio que buscamos es que tenga una mejoría en su calidad, tanto de vida como visual. Al ser un niño tan pequeño con una discapacidad visual, pues lo que estamos buscando es que desarrolle una agudeza visual pues lo más óptima posible. Definitivamente, bueno, no va a ser al 100% por el problema de glaucoma congénito, pero pues bueno, va a tener la oportunidad de desarrollar un poquito más de visión. De acuerdo con datos del Centro Estatal de Transplantes de la Secretaría de Salud en Guanajuato, en el año 2012 se realizaron 169 trasplantes de córnea. De enero a la fecha, van 69 trasplantes. De 10 a 12 córneas se reciben por mes, mientras que las solicitudes son de 8 a 10 mensuales. Pues gracias a los papás de esta niñita que pensó en demás niños y pues gracias, pues o sea, yo voy a estar siempre, no los conozco a los padres de esta niña, pero de verdad, de corazón, se los agradezco muchísimo y les digo, no hay palabras para esto. Ahora el pequeño Jesús ya se recuperará para gozar de una mejor calidad de vida. Con imágenes de Miguel Galán, Melisa Delgado, Noticieros Televisa. Bien, pues así es la manera en la cual nosotros nos encontramos las historias que no pertenecen a las fuentes que ya les comenté. Vámonos un poquito rápido para seguir comentando porque sigue algo que también es importante mencionarlo. Nuestros conductores, ustedes saben que siempre deben demostrar seguridad, conducirnos de una manera relajada, perfectamente informados para no tener errores a la hora yo de hacer mi envío de la nota. Si cambio un nombre, si cambio un dato, pues quien me está viendo me dice, ay, por favor, o pierdes credibilidad. Entonces, los conductores, los reporteros, aparte de tener buena imagen, aparte de estar informados, tienen que estar al 100 en lo que están haciendo y informar es una chamba muy, muy, bueno, no compleja, pero sí tiene bastante responsabilidad. Para hacer este tipo de notas yo me tengo que apoyar mucho de mi camarógrafo. Mi camarógrafo es el que me hace las tomas, yo tengo que tener mucha comunicación con él. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ocupo esto y esto, pero él, como es el camarógrafo, ya me va a decir de qué manera me va a sacar los detalles. Me va a poner una toma en el sol, los pies, todo eso, pues es la chamba de uno, reportero, camarógrafo y sobre todo la parte más importante, el editor. Quien edita las notas también tiene una chamba para que esto se refleje así. Entonces, vamos a darle un poquito. ya lo decía, planear tu orden atractiva, rápidamente, hay que hacer un avance en nuestra nota, informarlo a mi jefe de información, informarlo a mi director de noticieros para que ya me esté poniendo el avance y para que la gente ya sepa qué información va a poder ver en la siguiente emisión del noticiero. el reportero ideal es aquel que realiza su orden de trabajo sin que su jefe de información le pueda decir qué hacer porque yo a las seis de la mañana cuando estaba en el noticiero ya tenía mi orden de información a las nueve de la mañana ya me iba a reportear pero si yo estoy en la calle si yo estoy en campo sé cuáles son las historias que hay sé entonces yo puedo proponer y hacer mi orden para que mis notas me queden más atractivas es una sugerencia y quiénes de acuerdo a la empresa se basan en lo que debe decir el jefe de información y punto vamos a darle más adelante ustedes saben que en Michoacán estamos pasando por una situación no muy agradable en cuestiones de seguridad entonces rápidamente les voy a decir de qué manera se trabaja con la cuestión de incendios con la cuestión de balaceras y con la cuestión del crimen organizado y sobre todo pues son temas muy delicados y hay que tener mucho tacto para poder meternos y para poder sacar la información porque ustedes saben que muchos periodistas pues no están precisamente por la información antes de nosotros salir a hacer una nota policiaca de seguridad una nota peligrosa por así decirlo yo tengo que revisar mi camarógrafo pues el equipo la unidad de la que vamos a ir que tenga buenas llantas que tenga obviamente gasolina mi equipo de grabación mis pilas este micrófono que tenga receptor también pilas y mi uniforme tengo que traer mi credencial de la empresa mi logo en la playera mi chaleco este y todo lo que implique salir a campo ¿no? cuando yo voy a cubrir una nota peligrosa tengo que hacer un plan de contingencia todo reportero que vaya a cubrir una nota peligrosa debemos de tener en cuenta lo siguiente no nada más por sí yo voy a traer la exclusiva y los otros míos no van a grabar y yo voy a grabar cuando los tiroteos no es muy peligroso entonces este cuando nosotros nos vamos a ir a la escena de la violencia este debemos de tomar avenidas es lo que sugiere para reducir los riesgos cada quien sabe a dónde se va a meter y si tu vida como periodista es más importante que la nota que vas a traer el día de mañana y que va a salir en primera plana y los titulares de cada noticiero este hay que tomar las avenidas más alternas y llegar después de los elementos de seguridad llegar después de que llegó la policía ministerial la policía federal ¿por qué? porque podemos tener un accidente nosotros o podemos meternos en la escena del crimen o podemos llegar en un mal momento de balacera y demás entonces ya hasta que llegó la autoridad el reportero puede intervenir y hay que acatarnos siempre a lo que nos dice la autoridad hay quienes este han visto como salen las noticias que golpearon a reportero que le quitaron el equipo precisamente porque si quieren te está diciendo que bajes la cámara y está grabando entonces eso es muy peligroso pero pues cada quien se arriesga y cada quien sabe lo que tiene que hacer ¿no? no grabar hasta no estar seguro de que no va a haber problemas si yo sé que estoy a salvo por así decirlo entonces voy a grabar si yo sé que hay problemas mejor no grabo y sobre todo por seguridad pues obviamente un periodista un reportero está prohibido que lleve armas obviamente si sé que voy a un lugar peligroso pues mejor evito traer armas la siguiente hay que medir riesgos este nuestro jefe de información y nuestro director de noticieros debe estar totalmente enterado de que vamos a ir al lugar de la escena ¿no? si ellos no están enterados pues ya es bajo tu responsabilidad pero pues tú trabajas para una empresa y por ello también necesitas de protección entonces es mejor que sepan ellos si te retiene los militares los federales y el crimen organizado pues lo que nos queda es esperar tener los teléfonos de emergencia de más colegas tener los teléfonos de emergencia de la policía de los bomberos y sobre todo si vamos a cubrir una nota peligrosa es mejor aliarnos con los demás medios es mejor en ese momento hacer egoístas por la competencia de la información este si vamos a un incendio el camarógrafo debe consultar la zona debemos de saber la magnitud de ese incendio y no meternos para grabar las llamas y todo eso porque puede ser fatal siempre en notas peligrosas ustedes ya saben que deben de tener mucha seguridad primero está la vida de ustedes pero bueno hay quienes por inexperiencia por falta de tacto se mete se avienta y las condiciones pueden ser fatales en un accidente automovilístico también si estamos viendo que ahí ya está acordonado y todo no meternos a la escena no invadir las calles no cuidar las tomas porque a lo mejor yo estoy aquí pero viene un automovilista de este lado por querer ver hay curiosos nos pueden atropellar puede ser fatal y realmente pues ya lo que les he comentado en una balacera pues también es súper importante hay que esperar a que lleguen las autoridades y no acercarse y no hacernos los héroes lo que ya les he comentado la siguiente y pues esa es la información que tengo para ustedes para compartir yo disfruto mucho de hacer el periodismo a mí me encanta la información a mí me encanta estar en contacto con las cámaras estar en contacto con los foros y sobre todo quiero cerrar con una frase de este escritor muy famoso ya no está con nosotros pero nos dice que el periodismo es el mejor oficio del mundo ya les di una breve reseña de por qué puede ser el mejor oficio del mundo y para mí lo es yo pues no me arrepiento de haber estudiado ciencias de la comunicación y no me arrepiento de haber ingresado al mundo de los medios ni al periodismo aunque hay riesgos pero bueno aún así los vivimos y los retos son muchos y conforme a que pasen los años la experiencia que vas adquiriendo es mucho un periodista conoce mucho sabe de los temas y puede ser un líder de opinión que eso es bien importante entonces esa es mi información para compartir con ustedes espero les haya gustado espero quien vaya a ingresar al mundo de los medios de comunicación informe con responsabilidad no invente cosas y esté seguro de esa información y sobre todo lo goce y aprenda nuevamente de ello y también la seguridad de cada quien dependiendo de la fuente que vayamos a manejar pues muchas gracias y espero les haya gustado aplausos gracias